Quiero dejar hasta acá este monólogo, esta introducción de este tema que me parece que era importante hablar de cómo a través de una orden militar de sacar al ejército de manera anticonstitucional como lo hizo Calderón para esas atrocidades, no hay otra forma de regresarle paz y serenidad al país en las condiciones que en muchos estados y muchos municipios hay sin la disciplina y sin el mando administrativo militar. No es lo más deseable, pero es las condiciones como nos las dejaron en el país y con lo que se tiene, hay que resolverlo y no podemos poner pretextos y el presidente no ha puesto pretextos. Esta cifra de la percepción de seguridad es un triunfo histórico de un proyecto político, económico y social que está dando resultados y solamente con la unidad hacia abajo, la unidad en la base, vamos a lograr la continuidad en 2024 y el deseo y la petición que hoy el presidente dijo de que votemos por la transformación hacia adelante en 2024. Muy bien, pues bueno, vamos a dejar este tema y ya está aquí conmigo mi querido amigo Jesús Gauna, ¿cómo estás Jesús? Micrófono acá porque recién no tenemos. Hola, buenas tardes. Me siento como en siempre y domingo. Sí, ¿verdad? ¿Te acuerdas que Raúl Velasco siempre tenía así su micrófono? Pasen. Sí, aún hay más. Bueno, oye, hay un tema, no sé si quieras hablar, decir algo de lo de la Guardia Nacional y todo lo que ayer hicieron estos ocho ministros, pero traes un tema primero que es importante porque ya viste una película, yo la verdad no la he visto, te voy a ser sincero, no puedo opinar, no puedo opinar tanto de eso, ni para bien ni para mal, pero tú sí ya viste esta película que se llama ¿qué? ¿Que viva México? Que viva México y además soy fan de Luis Estrada, entonces conozco algo de su filmografía, podríamos hablar de ella. Hola, hola. Hola de nuevo. ¿Cómo me entreviste entonces? Sí, claro. Te decía que además soy fan de la filmografía de Luis Estrada, podría hablar un poquito, un poquito al respecto de que viva México. Después de un tema tan serio como el de la Guardia Nacional, vamos a una cosa más seria como una película. Hola, me gustaría empezar diciendo, ya que me das la oportunidad de hablar de la película, para si tiene la oportunidad de verla el público, que sepan que hay una, Luis Estrada es el heredero, yo creo que el mejor heredero de la caricatura política en México, desde Gabriel Vargas, Rius, Abel Quesada, pero en esta película esa tradición, esa herencia, juega en su contra, porque es una muy mala caricatura de México, lo que vemos, lo que van a ir a ver al cine. ¿Todavía está? ¿Me oigo o no me oigo yo? Ah, ok. Gracias. Dicen que sí se escucha también este micrófono. A ver, entonces, vamos por partes. Bueno, no sé si usted todavía, tú la viste recientemente. Está fresquita, todavía está en el cine. Todavía está en el cine. ¿Por qué piensas que es una mala caricatura? No está retratando la realidad. Algo de lo que tenía Luis Estrada, ¿no? Era que retrataba en sus películas muchas cosas que nosotros vivíamos incluso cuando íbamos a un MP, cuando íbamos a un juzgado, cuando conocíamos al presidente municipal, o conocíamos o veíamos el comportamiento de esa clase política. La policía. La policía, ¿no? La iglesia. La iglesia. El comportamiento de la iglesia, la forma en la que también operaba, los caciques. Los caciques. Estructuraba de una forma muy, muy certera y era una fórmula que era exitosa, porque ibas al cine a ver algo que te causaba risa porque sabías que era tu pinche realidad. Claro. Pero la realidad es que ahora hay algo bastante que ha pasado en estos cuatro años que ha cambiado en mucho y no sé si tenga que ver que no retrate esa nueva realidad o a qué te refieres con que ya no retrate esa caricatura. Yo creo que le pasó a Luis Estrada lo que le pasó a mucha gente que desde el día uno de la nueva administración anunciaban, por ejemplo, por ahí alguien que este gobierno era el que robó la esperanza, así se llama un libro por ahí, de alguien. Otros, desde el día uno, o sea, ni siquiera se esperaron al sexenio, anunciaban que ya era un fracaso en materia de salud, seguridad, economía y hasta en, no sé, en materia espiritual ya era un fracaso este sexenio sin dejarlo correr. Yo creo que él peca, pero desafortunada de este mismo, o tiene este mismo error, pero con ya cuatro años de sexenio, es decir, ya pudo haber visto muy bien y analizado lo que ha ocurrido y sin embargo retrata en esta película que está a mitad de camino de ser una caricatura de la familia, de la familia mexicana, de la típica familia mexicana, aderezada con política. Pero son tres horas, larguísimas, debo decírselos, larguísimas, es muy largo, tiene demasiado tiempo para no explicar ni lo de la familia mexicana, ni este otro elemento que es la política, porque lo adereza con política, con una crítica política a la nueva realidad de la 4T. En ese sentido, por eso refiero que es una mala caricatura, porque si usted va, y espero que la disfrute, pero con una mirada crítica sale como yo, enojado, porque no me identifiqué para nada en la película, no identifiqué al mexicano cuya visión en la película que vio a México es la de una persona mediocre, de que el eslogan de el pobre es pobre porque quiere está en cada chiste, prácticamente, el pobre es pobre porque quiere, le agrega todavía un ingrediente más explosivo que es, no solo los pobres son pobres porque quieren y son mediocres y se les abre una oportunidad, literalmente en la película Lingotes de Oro, y las desaprovechan porque no tienen ni visión y son flojos, sino además, en toda esta actitud negativa, se llevan entre las patas a la clase media. Le acabo de resumir la película en tres horas. Yo creo que la audiencia no quiere verla, pero sí le interesa mucho esto que estamos comentando. Exacto, por eso planteé la necesidad de hablar de una película que también hay que reconocerle a Luis Estrada, que él lanza sus críticas en el sexenio en turno, o sea, la dictadura perfecta la lanzó con el peñanietismo en su auge. No, eso no le regateamos a Luis Estrada, ¿no? El infierno lo lanzó con Calderón siendo el emperador, ¿no? Y el anterior, que es un mundo maravilloso, que es una crítica a la guerra contra los pobres de Fox, la guerra contra los pobres porque estaba matando a los pobres, no porque estaba acabando con la pobreza, la lanza incluso cuando Fox también se encuentra en su mejor momento. Ahora también la lanza a un año de que termine la administración, y esa es la gran valentía de él. Manda, digamos, que publica lo que es su opinión sobre esta administración, lo cual no lo hace ni certera, ni buena, ni siquiera desafortunadamente graciosa, como suele ser. Que además eso podría ser ese elemento, ¿no? Está equivocada, pero es chistosa, o te ríes de repente de algunas cosas, pero no tiene ni eso. Es tan poco chistosa, o los chistes son tan baratos, que incluso hay una escena de soft porn, así, imagínate, así literal, así como, vamos a meterle algo ahí para que venda, ¿no? Es increíble que, digo, yo no me quejo de eso, pero queda de más en medio de un humor realmente de los más cabroders de Televisa, ¿no? Pero, desafortunadamente está en ese nivel esta película de Luis Estrada, no estoy siendo ingrato ni tampoco exagerado, pero la sutileza de la que podría uno, como inicié, suponer de alguien que se nota que conoce a Gabriel Vargas, que ha leído a la familia Burrón, que se nota que conoce a Abel Quesada, que se nota que leyó los manuales de Ríos, no se alcanza a distinguir aquí. Parece que la escribió alguien de frena, viendo desde arriba al mexicano. Ya te fregaste completo la película con eso, ya estás totalmente, ya te la fregaste con eso. Y lo mejor es que les voy a decir, vayan a verla. Oye, más allá de eso, pasa un síndrome, Jesús, que yo le reprocho mucho a la comentocracia de izquierda, que aquí también ya hablé de quiénes son esas comentocracia de izquierda, y le reprocho mucho a muchos colegas periodistas que yo conozco y que reconozco que hay en ellos cierta integridad o hay integridad, que son gente honesta y todo, pero que es el síndrome de la crítica solo por criticar. O sea, no importa, al gobierno se le critica, ¿no? Al poder se le critica. Y ese síndrome es peligroso, porque en cierta medida tiene algo de razón, pero por otro lado también trae una trampa y trae un engaño, que es justo en ese síndrome en el que cae Luis Estrada, de decir, ah, no, yo critico a quien esté porque todos son iguales, yo critico a quien sea, no me da miedo porque yo lo hago, y su mejor excusa podría ser lo que acabamos nosotros de reconocerle. Lo hice con Peña Nieto, lo hice con Calderón, y podrán venir otros más, ¿no? Con Fox. Y lo voy a seguir haciendo. Pero ese síndrome se convierte tramposamente en una herramienta para desinformar, para manipular, para mandar un mensaje a través de una columna, a través de una opinión, a través de lo que sea, equivocado de un proceso doloroso, complicado, que se está llevando a cabo, con errores, pero con muchos más aciertos y con mucha voluntad de que hay cosas que está pasando en este sexenio que son profundísimas y que jamás habíamos nosotros imaginado que pudieran estar sucediendo. Entonces nos va cegando ese síndrome y le pasa a Luis Estrada y le pasa a muchas personas. Algunos ese síndrome lo hacen con mala leche. Otros lo hacen porque se van con esa idea, ¿no? Sin la intención. Pero hay muchos que, sean con la intención o no, sucede lo que pasa con lo que estamos hablando de esta película. Lo que ocurre con Luis Estrada es que él ha imantado sus películas con esta idea de que yo no voy a ser complaciente con el gobierno en turno. ¿Qué es lo que me estás diciendo? Hay que ser críticos incluso ante el apocalipsis, ¿no? Frente a quien esté en el poder. Pero lo que alimentan, y creo que ese es el análisis que estás planteando tú, yo concuerdo con él, es la antipolítica. Contra los políticos, contra la política, hay que plantear la antipolítica. En un escenario donde, pues digamos que le llama a la oposición la crispación social, yo le llamaría la indignación consciente, la indignación rebelde, se manifiesta en las calles, se manifiesta, digamos, dando su apoyo a algunas medidas de la 4T, que para la clase política convencional, a los opinólogos de siempre, a los escritores, a los intelectuales, no les gusta esta participación, esta politización les parece incómoda y les ha robado todos los espacios de privilegio y de poder que tenían. Entonces les convienen estos discursos como el de Luis Estrada, la antipolítica. No se movilicen, no se indignen, no respalden, nosotros nos encargamos. Es mediocre, faciloide, ¿no? Es banal, es todo. Porque además no hay una aceptación, porque nos cuesta aceptar, que puede haber un político distinto. Claro. ¿No? No sé si por la tradición de nuestra historia, de todo lo que hemos venido y que aquí estamos documentando cada día, y de lo desastroso y perversos y oscuros que fueron los 16 años, el tampoco reconocer que puede haber un político que sí sea honesto, que puede haber un político que sí ame al pueblo, que puede haber un político que sí responda a los intereses del pueblo y no de las oligarquías. Les cuesta trabajo a muchos aceptar, algunos porque deciden no aceptarlo, y otros porque están siendo manipulados o no están viendo la realidad de abajo. No sé cuánto Luis Estrada, para poder escribir o para producir o dirigir esta película, se fue al México profundo. O sea, fue a ver a los indígenas, fue a ver a las mujeres, de la montaña, que reciben un apoyo social directo, o se entrevistó con jóvenes que reciben una beca para continuar sus estudios. No sé qué tanto haya hecho esa investigación, o si le interesaba hacerlo o documentarse antes para hacer un producto. Me parece que fue fácil hoy de decir, es mi fórmula que pega, porque indigna, porque divierte, porque nos hace reflexionar, y entonces repito esto como una calca, sin ponerme a pensar qué proceso social se está llevando a cabo, o sin ponernos a ver, Jesús, algo tan simple que son, ¿qué nos están diciendo las encuestas? Si hay un presidente que tiene un 70% de aprobación, como sociólogo, como escritor, como alguien que estudia la sociedad, no puedo irme por la parte faciloide, mediocre, de decir, ah, es lo mismo este que el anterior. No, caray, si tienes un 70% de población, por lo menos tómate la molestia de investigar por qué ese 70% está respaldando al presidente. Y de ahí formas una película, una caricatura, pero apegada a esa realidad. Yo creo que lo más profundo que bajó Luis Estrada o los guionistas de esta película fue del piso 45 al 44 en el que viven, porque realmente pisar las calles no creo. En el caso de, me gusta a mí pensar que ni siquiera es el político en cuestión, en este caso el presidente, sino es un pueblo, una ciudadanía que respalda un proyecto. Es decir, hay una identificación. Parece extraño incluso para los analistas de siempre. Ahí tenemos, por ejemplo, a Roger Bartra, que no sabe cómo acomodarse en esta nueva realidad de estilo Luis Estrada, queda superado por la realidad. Y dice cada pendejada. O a un exconsejero que niega la existencia del pueblo porque les es indiferente, pero sobre todo les es complicado entender que un movimiento popular respalde a un proyecto político. Eso es extrañísimo en este país. Y te voy a poner un ejemplo bien claro, porque lo más cercano que tuvimos todo este tiempo a respaldar un proyecto fue lo que dijo una candidata del PRI en el Estado de México, cuyo nombre va a pasar a los anales de las notas a pie de página, ni vale la pena decir quién, pero que dijo, hagan lo que saben hacer, para bien o para mal. Eso era la realidad hasta 2018, de respaldar un proyecto político, chingarme al de lado, joderme a la mala. De Alejandra del Moral no vas a estar hablando. De tu amiga Alejandra, que dijo ayer o antier estas palabras patéticas, ridículas y amenazantes, porque son violentas. Eso era identificarse con un proyecto político. Yo soy un mapache y yo me identifico porque voy a hacer a la buena o a la mala lo que sé. Y ahora un proyecto político que respalda, perdón, un movimiento social que respalda un proyecto político con unas dimensiones hasta incluso de política, de geopolítica y de política diplomática a nivel global, ya estamos llegando a ese nivel en México, es extrañísimo para toda esta gente, pero no para el resto de la población que se identifica con este proyecto político, que lo respalda en las calles y que no me voy a cansar de decirlo. Es inédito. Nunca había habido un presidente que llegara con tantos millones de votos, ¿no? Y que esos votos prácticamente se crecieran conforme a los años. O sea, tú llegas con un tope a la presidencia y de ahí bajas. Puedes tener meses buenos, meses malos, pero conforme vas llegando al final del sexenio es irremediable que tienes que estar en la tabla del 50% o más abajo, como Peña Nieto, que llegó más o menos como en el 30, ¿no? Terminó con el 30. Menos del 30, imagínate. Entonces, es una cuestión que no logra entender los intelectuales, que no logran entender Luis Estrada. En este caso, el arte. El arte no logra entender esto. Habría que entrar en otra discusión del famoso arte revolucionario que se discutió mucho en los 70, pero finalmente Luis Estrada se ve rebasado por todo lo que acabo de decir y lo vemos en la película como alguien, para mí, para mi gusto, que quiso hacer la ley de Herodes II, pero ahora, en lugar del PRI, lo cambió por Morena y la 4T. Y, bueno, algo que le puedo decir a los espectadores sobre el diagnóstico que hace Luis Estrada en esta película, que me gustó, es que es la presencia del narco. No impera en toda la película. El narco es si acaso un personaje cómico más de la familia esta patriarcal que tiene un arma, pero está tan jodido que es de juguete. O sea, eso es el narco. Eso me gustó el diagnóstico que hace, a diferencia de lo que estamos leyendo en estos días, en estas semanas, donde el fentanilo es el tema central de la relación bilateral entre México y Estados Unidos. Él ve, es honesto, yo creo, al hacer esta, le llama fábula, de México, al poner la dimensión del narco en esta nueva realidad. Justo cuando sabemos que la Guardia Nacional se desincorpora de la CD. Oye, lo que dices tú me pareció muy importante porque, fíjense cómo, nada es casualidad, querida audiencia, a este diagnóstico de que Morena ya es el nuevo PRI o que el régimen de Morena es como el nuevo PRI, es la narrativa que quieren impulsar la derecha, obviamente, gente como Luis Estrada, pero digo, y perdón que lo diga, pero también John Ackerman. Ya no quiero yo, ya no quiero yo herir susceptibilidad de nuestra audiencia porque hay gente que lo quiere mucho. Yo también lo quiero mucho a mi buen John Ackerman, pero imagínense, John Ackerman dice esa frase, igualita, está encarnándose en Morena el nuevo PRI, el PRI de ta, 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 ta. Luis Estrada diciendo, cambiando nada más el título de la película, diciendo que es lo mismo. Esa intención, audiencia, despertemos, esa intención de la derecha, esa intención de los intelectuales de izquierda de equiparar lo que es la cuarta transformación con el antiguo régimen es la estrategia para que ellos vuelvan, para que ellos vuelvan a tener el poder y eso es un engaño, Jesús, es un engaño. Yo no sé si esta gente que esté promoviendo estas cosas lo haga con la mala intención total, con la completa ignorancia, pero al final llegas al mismo punto, comparar al López Obrador, a la Cuarto TRE, con lo que es Calderón, con lo que es Peña Nieto y con lo que es Fox. Y perdónenme, pero no, no hay ningún sustento académico, político para poder decir esto y lo están repitiendo. Esa es la cuestión, con las mismas armas con las que se analiza el régimen de Peña Nieto, de Calderón y de Fox, incluso siendo un poco más quisquillosos, muchos quieren analizar esta nueva realidad, pero caen o quedan a deber en estos análisis. De hecho, cuando dices lo del PRI y Morena y la 4T, realmente lo que nos dice que Viva México es también la famosa todos tenemos un PRI adentro de nosotros. Es prácticamente lo que dice la película. Como somos mediocres, como nos gusta joder al otro, como nos gustamos a revistas, aprovecharnos de la situación a la mala, pues prácticamente por eso estamos como estamos, elegimos a quienes nos representan y nos lo merecemos. Además apostarle a que sigamos en eso, en que no haya, porque tampoco han entendido que la transformación del país va más allá de un proyecto político de Morena y tiene que ver con una revolución de conciencias, de politización, de conciencia que la gente empezó a adquirir. Sí, de soberanía nacional, de soberanía energética. Y de un proyecto cultural impresionante que viene de cambio de actitud, de conciencias y entonces es apostarle al fracaso de tu sociedad. Claro. Es apostarle a que siempre tienes que tener este estereotipo cuando estamos en la lucha de que no nos estén poniendo estereotipos a nivel internacional y llega Luis Estrada y lo hace y nos sigue poniendo como esa sociedad cuando no es verdad, cuando el mexicano es trabajador, cuando el mexicano es de avanzada, cuando el mexicano es generoso, cuando hay mucho que rescatar de este pueblo, pero que por políticas que son contrarias, por políticas que empobrecen, por políticas que nos hicieron y dividieron en países en donde muy poquitos tenían todo y la mayoría no tenía nada, se crean este tipo de rispideces, pero la verdad es que es apostarle a una sociedad que siga estando igual y no, la sociedad ya cambió. Hay que decirle a Luis Estrada, la sociedad ya cambió, el pueblo está cambiando. Sí, hay un deseo de que nuestra sociedad se solidifique, esté llena de esclerosis. Te iba a decir también, creo que una de las defensas de Luis Estrada es decir, lo que están viendo es una fábula, es decir, es tanto como decir, es solo un chiste, pero ya lo decía Groucho Marx o Sigmund Freud, nada hay más serio que un chiste, ¿no? Entonces, por eso, ustedes dirán, están pensando afuera de la bacinica demasiado en un chiste, pero precisamente porque este es un chiste muy serio, la idea de hacer un balance de este sexenio tan malo, tan errado, tan lejano a la realidad, me parece que precisamente merece la pena que se haga también este análisis sobre Que Viva México, del director cuya filmografía a mí me parece respetable, pero que en este momento se erra el tiro y teniendo a Damián Alcázar que yo me explico su presencia, quien alguien que respalda a la 4T, su presencia como un acto de amistad, se ve que son amigos el director, sí, son amigos, son amigos, ayúdame con esto, ¿no? Sí, me voy a divertir, la verdad es que ahí yo también me cae muy bien Damián, pero bueno, por amistad haces ahí las cosas y no te sale pero habla bien de Damián eso, ¿no? O sea, no es un proyecto que le sea complaciente incluso a lo que él piensa y sin embargo se lanza, no creo que por una cantidad millonaria de dinero, ¿no? Sí, ¿no? Y incluso también agrego esta spoiler, no se lleva su actuación la película, se la lleva el ex-RBD, Poncho Herrera, ¿no se llama? Que se van a volver a recontrar. Él se lleva la película, su actuación me parece creíble y sufre en toda la película, sufre en toda la película. Sí, mira, aquí hay mucho debate, está muy bien César, dice AMLO no es morena y habla ahí de hay muchos ejemplos de corrupción, desde luego, desde luego que hay ejemplos de corrupción en Morena y hemos hablado en muchas ocasiones de actitudes y de decisiones que no están bien al principio del programa César, hablamos de eso, desde luego que no, lo que no está correcto es exagerar en equiparar lo viejo a la transformación, eso no tiene ningún sustento y esa es una narrativa y ahora estamos hablando, ya no estamos terminando, pero qué bueno que traes el tema de lo de la película, Jesús, porque a partir de este momento vamos a empezar a ver libros, opiniones, foros que ya se están llevando a cabo en lugares, en la UNAM, todos muy conservadores, haciendo un análisis de entender el sexenio cuando no entendieron jamás el sexenio, entonces vamos a ver películas, vamos a ver documentales, vamos a ver reportajes, vamos a ver cómo se llaman estos, conferencias magistrales, queriendo explicar algo que nunca entendieron porque nunca quisieron entenderlo porque si lo hubieran entendido tendrían que haber quitado su pasado corrupto, su pasado en el que se complacían de los privilegios, es hacer un balance del sexenio de la seguridad a partir de el abrazo de Andrés Manuel con la mamá del Chapo, es hacer un balance en materia de salud en este sexenio a partir de de los detentes del presidente, el famoso caso de los detentes, es hacer un balance en materia económica a partir de que Coparmex amenazó con que este el cierre de Texcoco significaba el nuevo Fubaproa, es decir, a partir de memes, de chistes de la oposición, de meras ocurrencias en Twitter y en Facebook, muchas personas están haciendo el balance de este sexenio. Sí, o sea, si estos miserables de la derecha nos van a querer hacer un balance del sexenio en voz de Lili Tellez, exacto, es Lili Tellez, o sea, es que también tengámonos más respeto, tantita madre y tantito más respeto, yo creo que ustedes, audiencia, nos merecemos un respeto, ¿no? O sea, no vamos nosotros a permitir que se haga un diagnóstico de un sexenio en voces de cabeza de vaca, hablando de seguridad, que además quiere ser presidente, ¿no? Y está en este foro en donde invitaron ahí. Eso sí es una buena película de Luis Estrada. ¿No debió de haber hecho algo de eso? Sí, exacto, sí. O sea, Luis, por favor, o sea, había tanto material para poder hablar de la realidad mexicana, de cómo está actuando la oposición que en algún momento fue la mera mera que fue el régimen de corrupción y de privilegios. La pasarela de candidatos de la oposición con casi casi el logo de línea atrás y sus colores y sus análisis y sus diagnósticos es tan risible como una buena película de Luis Estrada, como adopta un mexicano de Enrique de la Madrid, ¿no? Es básicamente lo que estamos viendo. Así es, el tiempo ya se nos terminó. Mi recomendación, no me voy a ir sin recomendar algo rapidísimo. Si quieren ver una buena fábula de México, lean un buen libro de Jorge Ibarguengoitea, ahí tienen Los Relámpagos de Agosto o algo más policial como Dos Crímenes. Eso es una buena fábula de México. Bueno, nosotros ya nos vamos, aquí está la recomendación. Ya no voy a hablar por esta semana de John Aker. Les mando un abrazo, resentidas y resentidos, gracias por vernos, nos vemos mañana, a las 3 de la tarde. Mi nombre es Jonathan Pérez, que esté muy bien.